¡Kevin! 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 ¡Prico, ¿qué haces? ¿Qué onda, hombre? Güey, me entró una llamada, güey, ahorita ¿Por dónde te entró, qué? ¡Por acá, güey! Me entró por aquí, compadre Dicen que acaban de atropellar a tu hermana ¿Acaban de atropellar a mi hermana? Sí, a tu hermana ¡Puta! No, no, la puta no, la más chiquilla No, no seas bañado Bueno, vamos, güey, como quiera ¡Listo!